Un poquito de cinta, pasa cinta Fer, me presta un poco de cinta para el trípode por favor Vean acá que no se van a caer, hay un paro de la fuerza, es la mía, mira, el cinta Cinta ¿Ese es el 50? ¿Ese es el 50? ¿Termine la partida? Y esto son para... Lo estáis firmando así, con la pelota se va a dar para acá Vamos a... Con este manejar la altura Y con este... Con este, el costado de este, el talo de aquí Mira, vamos a hacer la parte ¡Gala, gala, gala! ¡Vamos, listo! 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 ¡Arriba! 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 ¡Mira el frío de abajo! 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 ¡Baja, abajo! ¡Baja, abajo, abajo! ¡Vale, abajo! ¡Abajo, bacha! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, Cata! ¡Vale, Paco! ¡La vuelta! ¡Fuelta! ¡Fuelta abajo! ¡Fuelta abajo! ¡Ale, morro! ¡Pero, ¡pero, ¡pero! 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 ¡Mirante! ¡Mirante! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Adiós! ¡Dale, dale, lo rápido, dale! ¡Dale, dale, 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 dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Gracias. Los cordones, Frank. Va a ser matigado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sin penal! ¡Vamos! No pasa nada. ¡Rechando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Dos, los las militares! ¡Vamos, dam Mysterio,Spiel! ¡Vos! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¿Ustedes qué hacen ahí? ¡Vamos! 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 ¡Mira mi papá! ¡Mira mi papá! ¡Mira mi papá! ¡Mira mi papá! ¡Vamos! 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 de ahí se puede ¿Sabe cómo se prende? Está bueno, empiezan a ver el palo abajo. Está jugando, está bajando. Está jugando. Está jugando, está jugando. Está jugando, está jugando. Está jugando, está jugando. ¡Gracias! 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 ¡Tengo una pistola! ¡Chicas! ¡Al culo me caen! ¡A ver! ¡Les pido 5 vasos y me dan 2! ¡A ver! ¡AlYE Ho! ¡ vaan! ¡Volta! ¡La Faninta! ¡Anda! ¡Anda! ¡Van a la pared! ¡No te vas a locante! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 ¡Arrib ¡Matías! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Bien! ¡Cuidado! 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 ¡Negro! 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 ¡Chaco! ¡Chaco! ¡Vale! ¡Chaco! 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 ¡Vení, vení! 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 ¡Vení! 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 ¿Papá, vamos con él? ¿Sí? ¿No sabemos? Bueno, está muy bien que me hicieron eso. Gracias. 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 ¡Cambiarle Juan Pedro Locha! ¡Cambiarle Juan Pedro! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a traerla! 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 ¡Vamos a traerla ¡Vamos! ¡Bandy! ¡Bandy! ¡Bandido! ¡Chicos! ¡Hola! ¡Jero! ¡Jero, ven! ¡Chicos! ¡Hola! ¡Mátanse por debajo ganando! ¡Vamos! ¡ show! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Que salga! ¡Que salga! ¡Que salga! ¡Que salga! ¡Que salga! ¡Si lo voy a entrar! Gracias. 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 Gracias.